El presidente de todos los cubanos, el puesto a dedo, hizo un discurso, caballero. Se presentó públicamente, el presidente supuestamente que representa a todos los cubanos, el presidente que tiene que estar buscando la solución a la miseria, al hambre, a la falta de respeto, a la falta de valores, a la prostitución. Este tipo está denunciando, para que tú veas lo incompetente que son, caballero, este tipo está denunciando desde Cuba que hay un complot pagado desde Estados Unidos para desprestigiar a los artistas, para atacar a la revolución cubana en temas sensibles como es la violencia de género. Mire, señor puesto a dedo, yo no necesito atacar a la revolución cubana diciendo mentiras, yo les estoy demostrando a ustedes lo incompetentes que ustedes son. Y ustedes dicen en el discurso, quieren demostrar incompetencia gubernamental. No, queremos no, la estamos demostrando. Y si no, mire el caso de esta mujer que mataron apuñaladas, durmiendo. Feminicidio, anoche puesto a dedo, mire ahí. En Cuba, bajo tu poder, bajo tu mandato, en los últimos dos años han matado. 500 y tantas mujeres. Y tú dices que nosotros estamos utilizando, estamos utilizando nosotros esta arma del feminicidio en contra de la dictadura cubana, en contra de ustedes y ustedes dicen que es mentira. Y estas denuncias y estos dolientes y estos hijos traumatizados frente a los que mataron a su madre, el señor puesto a dedo. Pregunto yo que lo pregunto todo. Embarazada la mataron apuñalada. Vamos a leerlo para que el puesto a dedo oiga el mensaje, porque a lo mejor en este momento le está lavando la cabeza a Machi y no puede atender el programa. En horas de la mañana de hoy fue acuchillada una joven que se encontraba embarazada en el poblado de Cumbre, correspondiente al municipio Placetas. La joven de 19 años fue apuñalada por su ex esposo con 23 semanas de embarazo. Fue trasladada de urgencia al Hospital General de Placetas y sometida a operaciones de urgencia. Fue necesario habilitar un quirófano, pues el Hospital de Placetas aún está cerrado. Posteriormente fue remitida para el Hospital Provincial de Santa Clara. Aún no se sabe cómo sigue su evolución, pero estaremos al tanto y esperemos su pronta recuperación. Que el responsable pague por este hecho. Entonces, entonces señor, mujer embarazada, agredida, esta está viva todavía. Las que han muerto, las que hemos denunciado en este programa, las que los familiares han hablado en este programa. Y ustedes no aprueban una ley de protección a favor de la mujer. Y somos nosotros mercenarios pagados, sucios, llenos de odio, personas malolientes, ratas de alcantarilla, que les decimos a ustedes personas llenas de amor, llenas de compasión, llenas de solidaridad, llenas de buenos sentimientos. Nosotros, los malos, les decimos a ustedes, aprueben una ley que proteja a las mujeres. Ustedes no están llenos de amor, ni ustedes no están llenos de nada. Ustedes es lo que están enfermos de poder. Eso es lo único que ustedes quieren. Poder. Mire ahí la lista de mujeres asesinadas. Porque lo tenemos todos, para que no me digan que Otaola está inventando nada. Mire aquí, algunas de ellas. Deja ver qué más dijo el puesto a dedo en este alegato público que hizo. Vaya, lo único que le faltó decir fue mi nombre. Todo lo que describió sale desde este programa. A mucha honra. A mucha honra. Pero, desde mi desconocimiento profundo, desde los malos sentimientos que usted dice que yo tengo, yo le digo a usted que cualquier presidente que está pensando en solucionar la catástrofe que tiene dentro de su país a nivel económico, político y social, estaría mejor pendiente y hablando de soluciones a los problemas en vez de atacar a este servidor. Nosotros desde aquí ayudamos mucho más gente dentro de Cuba que ustedes en el poder. Y eso da pena. Ustedes solos se ayudan ustedes. Dice el puesto a dedos, evidencia además todo un llamado y un propósito a alentar un estallido social en el país. También como parte de los intereses electorales norteamericanos. ¿No? Está equivocado. El estallido social sí lo estamos convocando desde aquí. Sí le estamos explicando a la gente cómo pueden tomar los espacios públicos, porque es su derecho, pacíficamente, y reclamarles a ustedes que son unos incompetentes. Eso sí lo estamos haciendo. Pero eso no es un interés electoral de Estados Unidos. Por el contrario.